hola gente hoy les voy a mostrar cómo tocar este temazo de los abuelos de la nada himno de mi corazón una adaptación para guitarra criolla les recuerdo como siempre si quieren colaborar con el canal pueden suscribirse pueden comentar pueden compartir el vídeo y no olviden darle el pulgar arriba que se los agradezco bueno mira voy a tocarlo y al final explicó bien los acordes y el rasgueo sopra la palma de mí vengo a divertirme a mi corazón siento la llancia y es perfecta que justicia me muere vos la vida es un libro útil para aquel que quiera conmigo tengo confianza en la valencia que incluye a mi corazón nadie quiere olvidarse aquí algo puede ser tras haber gozado el amor me sento un sereno con felicidad Yo canto La domina y mi madre me quita en este día Que cualquier amor no me quita Naturalmente mi presente busca florecer de amor La vida es un rino que ya te veo dando libertad Que no se rasgue como se da el clima de tu corazón Nadie quiere unirse a ti Algo debo hacer Tras haber cruzado el amor Me seduciré Solo por amor Yo canto Que buen tema por favor Bueno mirá te explico Es un re al principio Primera y tercer cuerdas en el segundo traste La segunda cuerda del tercer traste Y la cuarta cuerda al aire La quinta y la sexta no deben sonar Después este acorde no se como se llama Todos los acordes que vamos a hacer Van a ser con el bajo en re O sea va a sonar siempre La cuarta cuerda Que es la cuerda re Esa nota Al aire Al aire es re Esa va a sonar en todos los acordes Entonces el primero es un re El segundo acorde es La primer cuerda y segunda cuerda en el tercer traste Y la tercera cuerda en el cuarto traste Y como ya dije La cuarta cuerda al aire Ese repite esos dos acordes Y después hace este acorde Que tampoco se como se llama Primer cuerda en el tercer traste Tercer cuerda en el cuarto traste Y segunda cuerda en el quinto traste Y como ya dije La cuarta al aire Después vuelve a hacer este de acá Después vuelve a hacer este Después vuelve a hacer este Después repite todo eso Este de nuevo Esto Esto Y después hace un Mi mayor Tercer cuerda en el primer traste Cuarta y quinta cuerda en el segundo traste Las demás todas al aire Y después hace un Sol Quinta cuerda en el segundo traste Y sexta y primera cuerda en el tercer traste Y bueno Y el rasguido es ¡Gracias! Yo Y Yo Después cuando le agarrás práctica al rasgueo le agregás algún golpecito más. Amén. Y después yo en la segunda vuelta después del estribillo le doy más intensidad al rasgueo, lo marco más. No sé si te gusta si querés te muestro cómo lo hago. Música Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos la próxima.